y BTS muestra sus hermosos efectos visuales de la naturaleza para la colección de fila EXPLORE y los fans de LUNA acuden en masa a Elon Musk para pedirle que salve al grupo de los problemas financieros de su agencia anteriormente se informó que LUNA de la agencia Blockberry Creative se enfrentaba a enormes dificultades financieras según los informes de la industria la compañía de entretenimiento se enfrenta a entre un millón y cien millones de wons entre cien mil dólares y un millón de dólares en honorarios sin pagos a empresas externas así como al personal de su empresa cuando la repentina noticia sobre la etiqueta del grupo comenzó a aparecer en los titulares de todo el país los fanáticos de LUNA comenzaron a preocuparse por el futuro incierto del grupo de chicas en un esfuerzo para salvar al grupo de chicas de los problemas financieros de la agencia los fanáticos se han dirigido a la persona más rica del mundo Elon Musk según Forbes el multimillonario Elon Musk está sentado en el número uno en la lista con un valor neto de 202,2 mil millones de dólares superando al fundador de Amazon Jeff Bezos y al fundador de Microsoft Bill Gates además de esto LUNA y Elon Musk también tienen una relación anterior debido a la afición anterior del multimillonario del grupo de chicas no solo eso sino que la exnovia de Elon Musk Grimes supuestamente confirmó una vez que WoW de LUNA era la madrina del hijo de la pareja y también mostró su amor por el grupo de chicas tal vez sean estas breves interacciones o tal vez sea porque Grimes trabajó anteriormente en la canción de LUNA Love Forever pero luego de las noticias sobre las dificultades financieras de Blockberry Creative los fanáticos de LUNA han comenzado a pedirle a Elon Musk que salve al grupo de chicas los fanáticos han estado respondiendo al tweet de Elon Musk del 2018 que decía LUNA con este fan en particular pidiendo al multimillonario que financie a la mejor amiga de LUNA este fan no perdió el tiempo y le pidió a Elon Musk su dinero y este fan hizo afirmaciones de que podría cambiar la trayectoria de su vida entera se ayudaba al grupo de las chicas si bien estos tweets se hicieron en broma la situación de Blockberry Creative ha puesto a los fanáticos de LUNA en una posición incómoda mientras intentan descubrir qué sigue para su grupo de chicas favorito no se han proporcionado actualizaciones sobre la situación actual pero esperamos que todo se resuelva rápidamente tanto para Blockberry Creative como para LUNA bueno solo como dato tengo un álbum autografiado de LUNA y esa es la conmovedora razón por la que el director de Squid Game Juan Do Hyuk llamó a la actriz Junho Jung un regalo enviado por Dios cuando se trata de K-dramas que se apoderan del mundo ninguno ha recibido tanto amor en tan poco tiempo como el programa de Netflix Squid Game con su historia intensa, personajes adorables y conceptos fascinantes los fanáticos de todo el mundo se han obsesionado con la serie K-drama en particular los fanáticos se han enamorado de los personajes lo que permite a los espectadores sumergirse realmente en la historia e involucrarse en los destinos oscuros que cada uno de ellos encuentra durante la serie sin embargo parece que los espectadores no son los únicos que sienten debilidad por los actores que interpretan a los personajes en particular los fanáticos le han mostrado mucho amor a Junho Jung conocido como Kansi Byuk, jugadora 067 ella ha cautivado a todos con su debut como actriz y su actuación en Squid Game en una entrevista reciente con Netflix Korea algunos de los actores y el equipo de producción de la serie se sentaron a discutir diferentes aspectos del programa desde el set, los actores y las historias detrás de cámara una de las primeras cosas de las que hablaron fue el casting y el director Hwando Hyuk cuando se trata de Park Ge-su, Yu San-woo y Lee Yu-jai Son Ye-hung, Hwando Hyuk explicó que los tenía en mente para los papeles desde el principio sin embargo lo que respecta a algunos de los otros personajes icónicos agregó que el énfasis estaba en conseguir actores y actrices que la gente no conociera bien sin embargo tuvo problemas con el casting y particularmente tratando de encontrar a alguien que interpretara Kansai Byuk Hwando Hyuk luego reveló como una cinta de audición llegó repentinamente con el de Jung Hyo Dong que cambió el aspecto de la serie un día llegó una cinta de audición y ahí estaba ella la que estaba buscando era Jung Ho Jung que había estado trabajando como modelo en Nueva York si eso no fuera suficiente, Hwando Hyuk luego tuvo las palabras más adorables que decir sobre Jung Ho Jung y agregó casi se sintió como un regalo enviado por Dios Ho Jung se veía exactamente como la Seo Byuk que estaba buscando parece que ahora Jung Ho Jung y Seo Byuk no pueden imaginar a nadie más interpretando al personaje en la pantalla definitivamente fue el destino para la cinta de audición que llegara con Hwanda Hyuk y BTS muestra sus hermosos efectos visuales de la naturaleza para la colección de fila Explore los miembros de BTS protagonizan la nueva campaña de fila la nueva fila Explore contiene ropa cómoda y elegante inspirada en la naturaleza y el camping cada miembro luce lo mejor posible con la ropa práctica que lo mantiene abrigado durante la próxima temporada y se ven también haciéndolo ve las fotos individuales de cada miembro a continuación entonces ¿obtendrás algo para ti? o simplemente admirarás la buena apariencia de todos todos los productos de la línea están disponibles en fila miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii 5 mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii utiliza mi código que es kawaii147-999-247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS y aquí están las fortalezas y debilidades de cada miembro de BTS según ellos mismos los miembros de BTS están oficialmente solicitando trabajo de oficina como parte del kit de membresía de ARMY 2021 a 2022 los miembros pasaron por el tedioso proceso de completar currículums e incluyeron sus fortalezas, debilidades, metas, profesionalidad y más mira lo que cada uno dijo sobre sí mismos a continuación 1 RM, RM considera que no tener una licencia de conducir es tanto una fortaleza como una debilidad sin duda le permite andar más en bicicleta también reveló que tiene algunas otras habilidades bajo la manga incluido su conocimiento de Hanja y el juego Kartirder 2 Jin, al igual que RM la fuerza de Jin también es su debilidad es guapo y tal vez lo sepa demasiado bien para sus cualidades Jin eligió su habilidad en el juego del Mapple Story 3 Suga, según Suga no tiene fortalezas ni debilidades sin embargo a ojos de ARMY sus fortalezas son infinitas para habilidades tiene su licencia de conducir y pasó su prueba de aptitud informática 4 J-Hope, no es de extrañar que una de las muchas habilidades de J-Hope sea su diligencia cuando se trata de llegar a tiempo sin embargo su debilidad se cansa fácilmente J-Hope reveló que sus certificaciones son su conocimiento de Cubase un software de producción musical así como su licencia de conducir 5 Jimin, Jimin tiene la confianza de que puede terminar bien todo el trabajo asignado sin embargo reveló que su debilidad es que podría huir según él también tiene una licencia de manejo profesional de Suga algo que todos los ARMY han estado estudiando duro 6 Bi, Bi tiene la gran fuerza de ser hábil en el arte de la meditación sin embargo según él mismo esto es todo lo que sabe hacer 7 Jungkook, Jungkook se considera a sí mismo simple lo cual es tanto una fortaleza como una debilidad también es experto en Premiere Pro, un software de edición de video y es capaz de producir una variedad de videos bien editados para Golden Closet Film Amigos voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre Permision to Dance on Stage para los que compren mi curso de coreano estarán participando para más información manda mensaje a mi facebook facebook.com diagonal corea y más 30 30 11 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 16